sin fecha aún por definir cuándo comenzarán a entregar las credenciales de elector con el nuevo nombre del Instituto Nacional Electoral y aunque se están expidiendo las credenciales con el nombre y logotipo del Instituto Federal Electoral son válidas para tramitar cualquier solicitud ante las instancias correspondientes así lo manifestó Vanessa Ayuso Vivas encargada del módulo del INE en Cozumel Entró supuestamente el 3 de abril, entró ya lo dejé Todavía malentamos, de hecho no tenemos nada el robo, pero luego todo se quitó porque ya no es que ya somos que en el Pero la pregunta es, ¿a partir de cuándo empezar a expedir las credenciales? ¿No tienen conocimiento aún? En Rosales No, ya es que igual están llegando con mi fe A partir del 7 de mayo con el comprobante Es que cuando nos pasa esto, ahorita se meten como parches para corregir Ahorita en el octubre sigo manejando y fe Eso es todavía, entre el nombre ya oficial, pero Todavía está O sea, no hay una fecha, no hay que pueda No, de hecho fue la pregunta que hicimos todos cuando hubo la reunión hace una semana Porque la gente nos pregunta ¿Qué vigencia no tienen la credencial? Eso sí, la credencial rompieron la vigencia Sigue, 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 con ser, no Las credenciales le van a traer dinero No, pues todavía no Las credenciales, no, no van a dejar No, no, no van a dejar No le voy a decir a mi ya No, 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 no Tienen todos los logos ¿Qué digan? en mención que de manera extraoficial se supo que en los próximos meses el módulo de atención y trámites cambiará de lugar y se pasarán a la planta alta de una plaza ubicada a un costado de un centro comercial. Con imágenes de Julio May informó para Canal 10, Landi Vera Gracias por ver el video